Un diptongo es la unión de dos vocales que se pronuncian en una sola sílaba. Este fenómeno se produce en la mayoría de las lenguas, incluyendo el español. Tipos de diptongos Diptongos crecientes Un diptongo creciente es aquel que empieza con una vocal cerrada y termina con una vocal abierta o semicerrada. Algunos ejemplos son, país, aire, roído, feudo. Diptongos decrecientes Un diptongo decreciente es aquel que empieza con una vocal abierta o semicerrada y termina con una vocal cerrada. Algunos ejemplos son, caída, ciudad, país, maíz. Diptongos homogéneos Un diptongo homogéneo es aquel que está formado por dos vocales iguales. Algunos ejemplos son, lee, bio, guau. ¿Por qué es importante conocer los diptongos? Es importante conocer los diptongos porque nos ayuda a comprender la pronunciación de las palabras y la acentuación en el idioma español. Además, el uso correcto de los diptongos puede ayudar a mejorar nuestra comunicación verbal y escrita. Curiosidades En el idioma español, algunos dígrafos como uy o iu pueden ser confundidos con diptongos, pero en realidad son dos vocales distintas que forman una sola letra. Por ejemplo, en la palabra guitarra, la uno forma parte de un diptongo con la i. FARGO ENTRE